Ya ha marcado Claro, vamos a hacer dos outfits Ahora vamos a hacer uno y después vamos a hacer otro Ah, el tuyo El tuyo, ¿en serio? ¿Sorteo de qué era? Ya claro, inicio a los 5 minutos Bueno, oye, no hay el sábado, porfa Pipe, pero, Pipe, mira, Pipe Mira, piensa que eso lo voy a ver Si es día viernes o día sábado Ah, verdad, el pack Verdad que era el pack Verdad, verdad Ya claro Mucha suerte a todos, espero que todos vengan con su mejor combinación Obviamente estamos ganando, chicos Primer outfits aquí en el canal, chicos No olviden, por abajo, en la descripción Pueden encontrar mi Instagram Y el grupo de Whatsapp, chicos Y nada de eso, vamos con el primer outfits A ver qué tal es Claro, alarma, alarma, alarma Ya claro A ver Vayan, vayan pasando de a uno, chicos Vayan pasando de a uno Eh, buena, Pipe Te va a dar aquí un poquito el agua No entiendo por qué va a dar Ya claro, ahí ustedes deciden cómo Pero ahí sí, ahí sí Ahí va, ahí va normal Ya claro, vayan tomando Vayan presentándose De a uno Obviamente, cabrón Ojo A ver, vayan presentándose de a uno, chicos Vayan presentándose de a uno Vayan presentándose Chicos, todos ahí al final Todos acá al final, chicos Todos acá al final, chicos Todos acá al final Todos por acá, todos por acá, cabrón Y por aquí Cabrón, todos por acá, todos por acá Cabrón, todos por acá Todos por acá Todos por acá Todos, todos Ya Y que de aquí vayan pasando de a uno Que de ahí vayan pasando de a uno, cabrón Que de ahí vayan pasando de a uno Ya, que vaya pasando uno, cabrón Da uno, da uno, da uno, da uno Da uno, da uno Da uno, si no te mato antes Te mato antes, te mato antes Da uno O quiere morir, quiere morir, quiere morir Ah, no Da uno, chicos, da uno, da uno, da uno Ya, vayan pasando Da uno Cabrón, vayan pasando da uno Vayan pasando da uno, como quieran Chicos, los clasificados Se ganan detrás mío Los clasificados se ganan detrás mío Ya, vayan pasando cabrón, vayan pasando nomás El que quiera, ojito Tenemos una primera skin Que nos pegue su vueltita, a ver, su vueltita Que nos pegue la vueltita A ver, que tiene Tiene la ghoul, herramienta Yo creo que perfecta Viene con el Con el, como se llama, con Con la skin, ya bro, usted ha clasificado A la siguiente ronda Quédese por acá Ahora, que pase otro Que pase otro, cabrón Que pase otro, cabrón Que pase otro, que pase otro Ojito, tenemos ¿Cómo se llama esa skin, cabrón? Se me olvida, buen Hermano, hasta Hasta con baile Hasta con baile Hasta con baile Hasta con baile, hermano Hermano, combinación perfecta Me gusta Me gusta mucho esta combinación Que tuvo entre la skin La mochila Y la herramienta de recolección Él Él también pasa por si acaso Creo que al Benny A ver, aquí tenemos Esta otra skin A ver, a ver A ver Ah, la herramienta Hermano, quédese quieto Hermano, ¿por qué se mueve? Claro Hermano, pero Que Saquen a ese Adiós Lo siento, Samuel No, me gustó tu combinación Que pase otro Que pase otro Que pase otro Pero mataron al Gonzalo Buena, Diego Ojito, la futbolista Qué mochila, amigo Qué mochila Te ha sacado Tenemos la misma Misma pico Bailecito incluso Bailecito Tan, tan, tan Tarán Amigo, tiene muy buena combinación Ha pasado Venga pa' acá Venga pa' acá Brother, venga pa' acá Brother Ha pasado, ha pasado Brother, ha pasado A la siguiente ronda Lo quiero ver aquí Lo quiero ver aquí Ha pasado, ha pasado Qué pase el siguiente Qué pase el siguiente Qué pase el siguiente A ver Esta skin Uh, uh, uh Girito incluso Herramienta de reclusión doble Todo combina Hasta los colores Hasta los colores Los colores combinan, brother Yo soy fan de la combinación de colores Así que Pase pa' acá, compita Ha pasado a la siguiente ronda, brother Ha pasado a la siguiente ronda Que pase otro Que pase otro Que pase otro Ojo 21 personas Claro, no olviden dejar su link Compartir Con su amigo Y nada Se lo hace a todo el mundo Ojito Skin Comando La herramienta de reclusión Del deriva Y el skate En la espalda Uh Hermano Déjame decirte Que esa combinación Yo la ocupaba mucho Y me gustaba Como quedaba Así que Brother Usted también clasifica La siguiente ronda Usted también clasifica La siguiente ronda Brother El de la comando El de la comando Clasifica amigo Que pasa Ahora Se viene el siguiente Se viene el siguiente Ojito Tenemos esta skin A ver Hermano Le pusieron un 3 Hermano Le pusieron un 3 Aquí A ver Nos presenta Hasta su baile Incluso A ver A ver Hermano El medio baile A mi me gusta esa baile A ver Quiero ver su herramienta de recolección Brother Quiero ver su herramienta de recolección Quiero ver su herramienta de recolección Brother Que no alcancé A cachar cual era Hermano Todos tienen Hermano Por Por combinación Oh Tiene esa Le pone o no le pone Me gusta Me gusta Brother Venga pa'ca Ha clasificado Que pase el siguiente Que pase el siguiente Que pase el siguiente Ojito Skin de tempestad A las A las de No mentira No es de tempestad Hermano Por qué Por qué hicieron eso A ver Herramienta de recolección La de La del pase Le dieron un 6 Por aquí Le dieron un 6 A ver bro Siéndote sincero No me gusta tu combinación Ahora que pase el siguiente Que pase el último Ojo Pico determinado El deriva Con la mochila De hueso Cierto Mochila de hueso Creo que era Mochila de hueso Así que brother Venga pa'ca ¿Por qué se retira? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va hermano? ¿Para dónde va? Por andar huyendo Ya cabrón Los últimos Los que van quedando Vayan mostrando sus mejores bailes Y yo voy a ir descalificando Al baile que no me haya gustado Vayan mostrando sus mejores bailes Cabrón Sus mejores bailes Ya saben Sus mejores bailes chicos Sus mejores bailes A ver quién baila mejor Ojito Ojito Se baile No están empezando los bailes Los cabros La gente Al parecer No se entera Que tiene que empezar a bailar La gente No se entera Que tiene que empezar a bailar Ese tipo No se enteró Que nos perdone Franco perdona No te enteraste Que tenías que empezar a bailar Uhhh 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 Hoy te vayan cambiando de ritmo Ven y cambia el baile Lo mismo Todo el rato Hermano Aquí se ve el ganador Uhhh Está peleado Están buenos los bailes Están buenos los bailes A ver Ha ganado el Benny Que nos mate Benny por favor Hazte presente Como el ganador De los mejores bailes Antes que las horas Se cierre Buen Ah Bien hecho El Benny Ha ganado la primera ronda Chicos El Benny Ha ganado la primera ronda Que venga la modelo Que venga la modelo Vení culiao Haciendo patas Claro No olviden dejar su lake También Grande Benny Grande Benny Ha ganado la primera ronda Chicos No olviden la primera ronda Ahora vamos a hacer la segunda ¿Sabes quién soy? Eh Brian Entra al enlace Si entraste al enlace Puedes avisarme Pero hermano Vayan 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 a tomar posición allá Vayan a la zona De la pasarela Chicos Obviamente Después van entrando Uno a uno Y recuerden que Toda esta parte Va a estar cortada Mientras nos caímos Y Se arma el espacio Ya chicos Vayan tomando Pulposichon Vayan ubicándose Por favor chicos Vayan ubicándose Tomen posición Para Para pasar En la pasarela Recuerden Vayan de a uno Chicos No lo olviden Vayan de a uno No olviden chicos Vayan de a uno Chicos No olviden Vayan de a uno Uh Que buena escopeta Ya bro Para que tanto Para que tanto Para que tanto Se nos rajo No se rajo Se rajo Ya cabrón Quiero ver Model Quiero verlos Modelando Quiero verlos Modelando Modelando Chicos Modelando Perdón Modelando Ya que nos vayan pasando A ver Tenemos al primero Hermano Que bella skin Que bella skin Es el Es el osito muerto Hermano Por tener el osito muerto Ya Ya pasaste bro Primer clasificado Ya tenemos el primer clasificado Ahora que pase el siguiente Chicos Que pase el siguiente Que pase el siguiente Chicos Que pase el siguiente Que pase el siguiente Cabro Ojito Azul Herramienta azul La mochila De pintura La skin Es buenarda Weon Weon si sale Me la voy a comprar Si sale me la voy a comprar Bro Ha pasado la siguiente Ronda Venga pa'ca bro Ha pasado la siguiente ronda Ahora que pase el siguiente Ojito La pala de la visión Esa skin Esa skin Pero por qué Por qué Por qué se viene pa' allá Hermano Por qué se fue pa' allá Teníamos un colado Teníamos un colado Porque no alcanzé a clasificar Uh 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 A ver Muéstranos tu remeto a la elección A ver a ver Hermano 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 Alta combinación Venga pa'ca brother Ha pasado la siguiente ronda A ver que pase el siguiente Que pase el siguiente chicos Que pase el siguiente Hermano Que buena skin Hermano Se sacó Que buena skin A ver Mochila Uh Que mochila A ver esta recolección A ver esa Me agrada Me agrada Me agrada Me agrada Pero 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 Hay una cosa que no me gustaba Que era Como se veía Ahora que pase el siguiente Caballero negro chicos Caballero negro Hizo bien el colocal de esa mochila Hizo remeto la recolección Hermano Iba todo bien Hasta que vi la remodelación Herramienta de recolección Iba todo bien Hasta que vi la herramienta de recolección Que pase el siguiente Uh Tiene la nueva herramienta de recolección Tiene la copita Bombardera oscura Mochila No me agrada Seguir el triunfo Hermano Quien sabe Ha pasado la siguiente ronda Brother Ha pasado la siguiente ronda La bombardera ha pasado la siguiente ronda No creo hermano Que skin se viene Que skin se viene A ver Hasta un bailecito Alas De cupido Buena herramienta de recolección Amigo ha pasado De ronda Brother ha pasado A la siguiente ronda Ahora Vamos al siguiente Chicos Vamos al siguiente A ver Uh Que herramienta de recolección Mochila Fea la mochila hermano No me gusta Nunca me gustó Ojo Tenemos Un minero Tenemos un minero Lleva su mochila Una llama Nos falta la herramienta de recolección Falta ver su herramienta de recolección Uh Está buenarda amigo Venga Pasa la siguiente ronda Pasa la siguiente ronda A ver Que en la siguiente Tenemos el siguiente Skin de De pack Mochila Mochila Esa mochila Lo siento Pablo No Esa mochila No me gusta A ver A quien tenemos Uh Nos pega hasta la patada Pero Muy simple tu combinación Diego Perdóname No me gusta esa combinación Ojo Tenemos la futbolista A ver su mochila Queremos ver la mochila La de disco Uh hermano Que buena combinación Ha pasado la siguiente ronda brother Venga pa'ca Venga pa'ca A ver Skin de Twitch Prime Lo vi al principio brother Déjame decirte que No me gustó Cuando te vi Perdóname Perdóname No me gustó A ver el siguiente Nos falta la mochila A ver Sin mochila Viene sin mochila A ver Y su herramienta de recolección A ver Nos falta la herramienta de recolección Nomás Vas a ver Tiene buen baile Nos falta la herramienta de recolección Queremos ver eso primero Brother Herramienta de recolección Brother Escuchara o no Le pusieron un uno Uh Tempestad Brother Si hubiera tenido una mochila Su combi Me hubiera gustado más Ya Ahora ya saben ya chicos Empiecen a bailar Empiecen a bailar Chicos Empiecen a bailar Vayan empezando Sus mejores bailes Y vamos a empezar A descalificar a la gente Con el baile más feo Con el El del baile más feo No olviden chicos El del baile más feo A ver A ver Está difícil Está difícil Que son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Adiós Ha presentado todo el rato Gramito La misma baile No ha interactuado Lo siento Combinate Fox Perdóname Vayan interactuando En sus bailes Lo siento Gonza De CS6 Está difícil Está difícil Está difícil Entre bailes Skin Combinación Es que Esa me gusta mucho Como quedó Weón Por el Ese también Y ese también Weón Lo siento Tengo que Tengo que matar A uno Lo siento Connie Es que por combinaciones Están perfectas Por combinaciones Están perfectas No No quería participar Tiene el Me llueve No sé 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 Tenemos un nuevo ganador A ver A ver ¿Quién fue el ganador? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que nos mate Arroventes Broder Nos tienen que matar Antes que termine la zona ¿Por qué? ¿Por qué falla la bala? Tenemos a Ivan El ganador Bien hecho Ivan Muy bien Hecho Broder Muy bien hecho Por combinaciones Connie Me gustó mucho Tu combinación Mira Las últimas tres Que quedaron Las combinaciones Me gustaban mucho De verdad Están muy muy buenas Chicos Ahora si vienen Las partidas Full game No lo olviden Full game Ah No alcancé De pedir la perdida Y nada chicos No olviden dejar Solo el caso Compartir con tus amigos Que si hacemos Más outfits Eh Nada Ya saben Ya Déjenlo en los comentarios Ya saben ya chicos Nos vemos Nos vemos Nos vemos En el siguiente video Tchau 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 Tchau